Mayor C.T. 2 Esta pues llegaba a más de un millón de seguidores y además interconectaba los diferentes trabajos de Hololive. Era un personaje muy muy activo a la hora de unificar a la comunidad. Entonces yo creo que era bastante representativo, muy muy importante para lo que es Hololive en general. Lo hemos comentado en un vídeo anterior, os dejo link abajo en la descripción para que conozcáis a fondo la noticia. Con este vídeo lo que te voy a dar es, en resumidas cuentas, el comentario que estaba dando Kiryu Koko sin necesidad de que te veas traducciones y haciendo foco, destacando lo que de verdad sería importante según lo que ella nos quiere dejar como últimas palabras. Realmente la seguiremos teniendo en unos siguientes días hasta su graduación, que así se llama pues a cuando dejan el trabajo como VTuber en una de estas empresas. Y pues el primer punto sería el siguiente. Importante, los vídeos sólo para miembros, los exclusivos para miembros, desaparecerán tras tres meses. Entonces ya me imagino aquí la gente clipeando, guardando los vídeos y también se eliminará la membresía tras esos tres meses. Kiryu Koko lo que hace es avisar a la gente de que bueno, va a estar activa como mucho un mes a partir de ahora, menos de eso incluso. Entonces pues que la gente esté pendiente para desactivar, para cancelar su membresía y no estar pagando pues a una cuenta que no va a estar activa. Pero igualmente, tras tres meses, como se estaba comentando, no se va a poder más apoyar el canal. Los vídeos normales, este es el siguiente punto, se quedarán en el canal, cual repositorio. Pero este entonces, pues como os comento, se desmonetizará. Lo que nos pide Kiryu Koko, lo que pide a su comunidad, es no sacar el tema de su graduación en los directos de otras chicas de Hololife, a no ser que éstas empiecen con el tema por ellas mismas. El último deseo de Kiryu Koko es que seamos positivos con su marcha. Algo bastante difícil cuando la peña, me imagino, estará buscando responsables. Igualmente entiendo un poco la razón de fondo y es dejar a Hololife con los mínimos problemas posibles y de alguna forma pues que tampoco se amarguen sus propios seguidores, lo cual me parece perfectamente lógico. De una forma o de la otra, ya sea mejor o peor, lo que está claro es que Kiryu Koko se va a quedar como una leyenda de internet, como una leyenda en el mundo vtuber, porque ha sido en parte la responsable, yo diría, de todo este boom que ha tenido Hololife, el cómo se han ido conectando a las chicas que al principio lo estaban petando. En fin, lo que vamos a hacer en un próximo directo, a continuación, dentro de lo mejor una hora o cosa así, estad pendientes, suscríbete si no lo estabas, es analizar las razones de su marcha. Se ha estado investigando, ha estado buscando. Vamos a también reaccionar a los comentarios de la gente, tanto del vídeo anterior como de diferentes otros lados de internet. Se está comentando en Reddit, en 4chan, en fin, en todos los lados. Os dejo con esta información, con estos datos, las últimas palabras, los últimos deseos más bien de Kiryu Koko. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Gii! ¡Gii!